En las manos de Farruko, un rubí se está tallando, un rubí se está tallando, en las manos de Farruko, un rubí se está tallando, sus dos puntas de batería, te dejan enamorado, te dejan enamorado. Es un rubí chiquitico, al mismo tiempo es muy grande, el nieto de Farruko, el consejo del baile, silencio, 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 que viene el rey del baile, que viene su maestra, bailando en el aire. En las manos de Farruko, dos perlas fueron sacadas. Dos perlas fueron sacadas, de las minas de Farruko, dos perlas fueron sacadas. La otra se llama Farruko, la otra se llama Pilar, la otra se llama Pilar, bailando por bulería, eso no se puede aguantar, bailando en el aire, silencio, 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 que viene el rey del baile, que viene su maestra. La otra se llama Pilar, bailando en el aire. 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 Gracias por ver el video.